Esta es una guitarra Brian Moore que vale alrededor de $4,000 dólares. Y al igual que muchísimas guitarras, utiliza una cejilla de plástico. Las Tom Anderson y la Sur utilizan Tosk, que es una marca de GravTech. Y algo que es cierto es que esas marcas son autolubricadas, al igual que algunas otras marcas y materiales. Pero dado que la mayoría utilizan plástico o hueso, se han desarrollado algunos materiales que son precisamente para ayudar la lubricación de estas cejillas que no son autolubricadas. Y si te fijas en las marcas que los hacen como Stew Mac o el Sleek Nuts, te vas a dar cuenta que en realidad lo que son es grafito en una pasta. Y el grafito que te venden ellos contra el que encuentras en un lápiz, la verdad es que no es una gran diferencia. En el mejor de los casos, lo único que difiere es la presentación. Así que simplemente yo sugiero tener mucho cuidado con la desinformación.